Gracias Eduardo y a todo el equipo que está trabajando en la reconstrucción de la plaza. Como dijo Eduardo, en 60 días va a estar como estaba, que la plaza había quedado bárbara. Yo había estado 10 días antes, una cantidad de familias con chiquitos jugando. La verdad que muchísima gente estaba disfrutando de esta plaza, así que vamos a empezar a trabajar ya. Como decía Eduardo, con el riego, con la recomposición de las glorietas, rompieron bancos, cestos de papeleros, algunos contenedores. Entonces, y ya la procuración de la ciudad inició las acciones penales, por un lado, pero también las acciones civiles a las organizaciones que movilizaron y que organizaron y que estuvieron más involucradas en los disturbios del otro día, para cobrarles los arreglos. O sea, vamos a la justicia para cobrarles y que los vecinos de la ciudad no tengan que pagarnos. Pero empezamos la obra ya y en 60 días todos los vecinos de Buenos Aires, de esta zona de Congreso, y todos los que nos visiten van a poder volver a disfrutar plenamente de esta maravillosa plaza del Congreso. El costo total está por encima de los 30 millones. Lo estimamos hoy alrededor de 32 millones todo, donde el grueso es acá en la plaza, ¿no? Hay alguna cosa más allá, pero el grueso es acá en la plaza del Congreso. La recomposición de todos los contenedores y cestos, todo el sistema de riego nuevo, las glorietas. 32 millones de pesos más o menos. Respecto a la policía, la policía cumplió con su cometido, se pudo sesionar en el Congreso, no hubo ningún riesgo sobre la gente que estaba trabajando, sesionando ese día en el Congreso, y lamentamos muchísimo todo el vandalismo, los actos de violencia que vimos el lunes pasado acá en la plaza.